Que vamos pa' la jodera pool, baby Take it, check it, check it, check it, check it, can you? Dame una vueltita otra vez que vamos pa' la jodera pool, baby. Take it, take it, check it, check it, check it, can you? Dame una vueltita otra vez, check it, check it, check it, que vamo pa la joder a full babe ShakeAND que vamo pa la joder a full babe Cómo rey Como de Dame una vueltita otra vez Cómo rey cartón Baez Andrés Baez değişe Blumen ¡Para el cuarto! ач dame una vuelta otra vez que vamos pa' la jodera food baby ¡Yo quiero que! ¡Ama, tengo hambre! ¿Pues andé a comprar algo? ¡Pero quiero pizza! ¡Pues andarte al Shakey's! ¡Ahí nomás está! ¿Chequis? ¡Vete a comprar ese ya! Check it, 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 check Chiqui, 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 como eh, dame una vueltita otra vez.